Y sopa la mañana, sin la tarde, y la mano está pregando, y pregando siempre. En qué lugar, sin amor de ti, y de nombre es, a ti mi vida y mi tiempo libre, pregando y tarde. Y a robar un trozo de divina, y su verdadero, que me va a robar un poco. Y no me sé, quien quiero más enamoró de ti, y de nombre es, a ti mi vida y mi tiempo libre, pregando y tarde. Y no me sé, quien quiero más enamoró de ti, y de nombre es, a ti mi vida y su verdadero, a ti mi vida y su verdadero, que me va a robar un poco. Oh, 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 oh. Y no me sé, quien quiero más enamoró de ti, y de nombre es, a ti mi vida y su verdadero, y de nombre es, a ti mi vida y su verdadero, que me va a robar un poco. Y no me sé, quien quiero más enamoró de ti, y de nombre es, a ti mi vida y su verdadero, y de nombre es, a ti mi vida y su verdadero, que me va a robar un poco. Gracias. 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 Gracias.